Hola amigo, amiga, buenos días. El profesor Jesús Delgado compartiendo contigo las observaciones y el aprendizaje del día. Y en este momento observo un arbolito de moringa que sembré. ¿Qué será? Aquí tiene ya... ¿Qué tendrá esta macetita? No creo que tenga ya un año. Pero bueno, suponiendo que tiene un año, un año aquí en esta maceta, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Mira, aquí tenemos la macetita y como puedes ver, tiene ya sus flores. Ahí va con sus flores, lo cual me indica que pronto estará produciendo la semilla, que bueno, es la semilla que utilizan algunas personas como nutrición para que su cuerpo se sane. Aquí está, mira, ahí está la florecita de moringa. Ahí está, parece que tiene bastantes ganas de producir, producir semillitas. Vamos a ver aquí, observemos. Observemos, mira, aquí está, aquí está la macetita de moringa. Así que bueno, ahí donde vives, donde estés, puedes también tú tener tu moringa en maceta y pues mínimo lograrás ver flores. Y quizás si la mantienes con, pues nada más, con un poco de atención, hasta te dé semillas. Aquí tenemos la otra, esto ya lo he compartido algunas veces, este otro arbolito. Este árbol lo compré en una macetita del tamaño del que te acabo de mostrar. Y también, mira, ya lleva, a ver, a ver si puedo enfocarle. Ahí está, ahí está la florecita, ahí hay más flores. Sí, vamos a ver este otro. También ahorita es aquí en California. Estamos comenzando, pues ya ni comenzando, ya estamos casi a 17, 18 de septiembre. Que comenzando ya se va, va más de la mitad de septiembre. Y en esta fecha es cuando le están saliendo, está brotando sus semillitas, más bien sus flores, a este árbol de moringa. Como lo puedes ver aquí, bastante sano. Este árbol que se sembró de semilla, ahí puedes ver. El otro que se compró, compré, no se compró, no se compró solo, ¿verdad? Lo compré en una maceta y lo planté ahí. También ya tiene sus florecitas. Y este otro, el primero que te mostré. Se desenfocó la cámara, no son tus lentes, es la cámara por ahí que está desenfocada. Ahí está. Ok, así que pues bueno, nada más observando, disfrutando, compartiendo las observaciones. Con el objetivo de inspirar a otros, inspirarte a apreciar la naturaleza, a experimentar con la naturaleza, a descubrir cosas nuevas. Ya que la naturaleza es sabia, hace su trabajo. Y si plantas, o más bien siembras una semilla, plantas un árbol, plantas cualquier otra planta, pues bueno, la naturaleza te va a recompensar cuánticamente tus esfuerzos. Así que bueno, pues ahí estamos. Tu amigo, el profesor Jesús Delgado, compartiendo las observaciones, el aprendizaje del día, viviendo cada día más verde, disfrutando cada vez más de los regalos de la naturaleza, sabiendo que, pues bueno, los días son muy cortos, las semanas también, los meses, los años pasan muy rápido. Por ende, la vida también, ¿no? Así que, pues una opción es estar desagradecido y quejando y todas esas cosas que algunas personas hacen inconscientemente. Sin embargo, la otra opción es agradecer, observar, disfrutar las cosas pequeñas de la naturaleza, del mundo. Y como dijo alguien ahí, hacer un paraíso en medio del desierto. Abrazos, nos vemos, hasta pronto.